Bueno, aquí vamos, el equipo ganador, el chofer designado Jaime, y como siempre un servidor aquí, está muy chilemado, vamos a ver cómo nos va hoy en Cerro Dragón. Estamos entrando en una zona un poco más boscosa, ya próximos a llegar donde vamos a iniciar el tour. Todos aquí son naranjos, por eso estaba viendo que decía la legua de los naranjos, dueños de todos los naranjos aquí. ¿Qué tenemos para el desayuno? Pinto picado de plata. ¿Ya oyeron? Pinto picado de plata. Estamos por iniciar la caminata, nuestro guía Alex, el experimentado, nos va a ir dando unos tips en el camino, en el lugar, y nada más nos queda empezar a disfrutar, así que nos seguimos. Me habías dicho que había tres cerros, que son los que vamos a hacer. Es correcto, nosotros le llamamos la ruta a los tres cerros, porque bajamos el primero, que es el Buenavista, el segundo es Bromelias, y el tercero, que es el dragón, ¿Cuál es el primero que vamos a hacer? Buenavista, dos mil metros. ¿Dos mil metros, Bromelias? Bromelias está dos mil ciento setenta, y el dragón a dos mil quinientos seis. Bromelias está dos mil metros. Bromelias está dos mil metros, aquí vamos ya, casi que por la cima, del primer cerro, el Bellavista. Como ven, es un camino de mucho pino, bellísimo, y ahora vamos buscando el siguiente que era el, 2.000 metros de altura aproximadamente nos falta el cerro 2.170 metros más de subir linealmente kilómetros no sé y después seguiría el dragón la caminata muy linda se la recomiendo y por favor hágalo con la asociación es asociación de aquí conocida como ya lleno conocida como el cerro dragón dragón tur y lo hagan de una forma oficial para que cooperen con lo que es el turismo rural así que invitados para que vengan a esta caminata no se van a arrepentir por allá está el Blomelia que es el próximo son 170 metros altitudinales de diferencia con este veríamos aquí en el Buenavista y aquí vamos para Blomelia ya casi llegamos a la cima del ascenso al segundo cerro Blomelias yo creo que nos faltan que unos 50 a 100 metros para llegar a la cima 300 metros yo quería hacerles un descuento pero ya vieron no se puede en esta montaña lo que predomina más es el roble pero son dos tipos de roble y es la pareja hay un entrelazo de raíces que si no está uno no está el otro uno es el Quercus copellensi y el otro el Quercus costaricensis macho y hembra es el fondo es el fondo de la hembra costaricensis y este es el macho el macho el de aquí adelante los roblees alcanzan alturas de 35 a 50 metros y pasan muy rodeados de esta planta esta que la conocemos como cola de pez o cola de gallo esta que tiene los huequitos la llamamos de retigre y la bromelia que la bromelia muchas personas piensan que son parásitas y ellas no son parásitas ellas son hospederas pero estamos en la cima del cerro Domelias donde como 2 kilómetros para el dragón es 4 kilómetros yo llego está equivocado vamos ahora para desviar a propiedad por aquí allá arriba es el cerro dragón para allá vamos en este lado si la izquierda está la regua de los camachos bueno ya estamos en la se podría decir de la falta del pepón maduro que es hacia hacia el cerro dragón así que ya es menos lo que nos falta y repartiendo repartiendo confititos de que tierno ustedes lo ven así grande y todo pero es como un osito cariñosito nos falta unos 500 metros para llegar a la parte alta y llegar a la cima del dragón de momento vamos bien y llegamos a cerro dragón estamos a 2,506 metros sobre el nivel del mar y fue una caminata bellísima no digo que suave tiene sus partes duras sus tepones así que se los recomiendo empezamos como a las 8 y son las 10 y 57 o sea alrededor de 3 horas fue lo que duramos para llegar acá el cabido tiene de todo tiene bosque tiene partes con mucho barro tiene potreros la verdad es que muy muy bonito así que les recomiendo esta caminata son 8 kilómetros aproximadamente para llegar a este punto y este solo nos queda devolvernos vamos a caminar un poquito más hacia como es que se llama la cabeza del dragón es otra montaña que está más para el fondo es como un kilómetro y medio más entonces lo medíamos alrededor de de hora y media dos horas para ir y venir hasta acá y otras dos horas tal vez de regreso porque ya es de bajada pero sin embargo hay que hacerla con mucho cuidado porque hay mucho barro y es un poco técnica ¿cuál es el teléfono para que lo contacten y vengan a hacer este tour? ajá ese es el 84-60-32-11 ¿ya lo oyeron? 84-60-32-11 32-11 así que aprovechen y conozcan un poquito más de este bello país que es Costa Rica vamos para aquella procalla al frente por aquí hay otra entrada hay más entrada vamos para aquella punta que se ve allá bueno amigos como ven aquí está la división entre Acosta y Acerrí hacia atrás o sea hacia mi espalda está lo que es Cerro Dragón y lo que llaman Cabeza de Dragón está en ese caso hacia el lado de Acosta que es hacia donde vamos entonces le estamos metiendo a la caminada un kilómetro y medio más de ida y otro kilómetro y medio más de vuelta entonces todo eso suma al final van a ser alrededor de 18 o 19 kilómetros un granito a la caminada y a la caminada a la caminada y a la caminada ¡Gracias!